El pasado mes de octubre se daba a conocer su relación y cada vez son más frecuentes las fotografías en las que aparecen juntos en las redes sociales. Isco Alarcón y Sara Salamo han comenzado el 2018 más unidos aún si cabe. Por ello han querido compartir este romántico vídeo en el que dejan claro que están enamorados y su relación va viento en popa. Besos, besos y más besos. Así se muestran la tinerfeña de 25 años y el jugador madridista que ha recuperado la ilusión con la guapa actriz con quien comparte inolvidables momentos como estos. Cuando no supe titularte en la era de las etiquetas. Cuando Bubu decidió que compartiéramos retrato. Cuando los primeros rayos de enero acariciaron con Aín con nuestra piel. Muy discretos de cara a los medios con su vida privada, Isco y Sara prefieren darnos pequeñas dosis de amor a través de sus respectivas redes y es ahí donde se explayan abiertamente sin pudor. Les hemos visto de lo más románticos con sus perritos o dulces momentos por Londres. Es indudable que ambos forman una bonita pareja y aunque tan solo llevan unos meses juntos, se han vuelto inseparables.